¡Mis amores! ¡Hemos llegado al número 17! ¡Ay Dios mío! Ya yo tengo una emoción, así que me voy corriendo a abrir la gavetita número 17 ¡A ver qué nos trajeron! ¡Otro de estos! De los que estaban llenos de perlitas Yo no sé cómo se llaman estos caramelos, pero muy buenos, muy buenos no son Así que tú, vete a disfrutar del video nuevo ¡Hola YouTube! ¡Bienvenidas al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales ¿Cómo son? Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo lógicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy Ustedes saben que ahora me ha dado por esto así como de cleopata Mis amores, en el video de hoy tenemos caja misteriosa Nos encantan, nos encantan las cajas misteriosas en este canal ¡Ay mis amores! Y cuando ustedes vean esta caja misteriosa Primeramente, déjenme empezar diciéndoles que yo vi esta caja misteriosa Bueno, la caja no, el contenido de la caja misteriosa por Instagram Porque ustedes saben que a veces yo me pongo de stalker también a ver a las vloggers A todas estas chicas fabulosas, bellas y hermosas y aplaudidas Bueno, el caso es que yo había visto este contenido Y yo estaba loca, loca, loca por tenerlo Y empecé a escribirle a todos mis representantes de esta tienda Por favor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto Y me dijeron, hay una tremenda lista larga, pero larga, larga, larga Como del tamaño de un maja de espera Y yo dije, ¡Espera! Fue como un flechazo en el corazón No podía creerme lo que iba a tener que esperar tanto Resulta y acontece que Pushi y yo vamos a la tienda Porque a Pushi se le rompieron unos espejuelos Cuando estamos en la tienda le digo Ay, ¿sabes qué? Yo sé que esto va a ser imposible ¡Ah, no! Espérate Primero cuando entré a la tienda, la muchacha que me atiende le digo ¿Tienes esta cartera disponible? Me dice, no, esa cartera tiene lista de espera Y yo, me están diciendo lo mismo que yo sabía Cuando viene el chico, que también es mi representante en esta tienda Le digo, ¡Ay, mira! Yo sé que esto es imposible, pero igual te voy a enseñar esta cartera Y me dice, ¡Ay, sí! Hay una larga lista de espera Y, ¡Ay, Dios mío! De nuevo con la misma tecla de que hay una larga lista de espera Bueno, estamos arreglando lo de los espejuelos de Pushi Se los cambian, no sé qué Viene el chico por atrás y me dice ¡Feliz Navidad! Y yo digo, ¡Feliz Navidad! Bueno, seguro me trae algo hermoso por ahí Mis amores, cuando yo vi que él me traía lo que yo estaba pidiendo Yo no lo podía creer No lo podía creer Así que, sin más preámbulos Vamos a lo que vinimos en este video Pushi, lanza la caja ¡Claro! Mis amores, es una caja de Louis Vuitton Ustedes saben que yo soy una chica Louis Mis amores, ustedes van a amar, amar esta cartera O sea, yo la amo Y no la he ni probado Pero bueno, desde que yo la vi en fotos Yo me quedé flechada, flechada, flechada Para ser una Louis Vuitton Y para tener tantas cositas Déjenme decirles que está en muy buen precio Yo sé que ustedes siempre dicen, Cami, un buen precio para ti es muy caro Bla, 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 bla Pero mis amores, de verdad que está en muy buen precio Miren el contenido Tiene 1, 2, 3, 4 cosas Así mismo Es una caja de estas que viene con demasiadas, demasiadas cositas Así que seguramente es algo camaleónico Vamos a empezar con esta primera bolsita Ay, me encanta, me encanta que Louis Vuitton Te mande 20.000 cosas Las 20.000 cosas te le ponen las bolsitas Una cartera Mis amores, yo sé que está bien simple Y los que son viejos por aquí Saben que yo tengo una cartera muy parecida a esta Que fue de las primeras que me regaló mi papá Pero bueno, vamos a poner esto a un ladito Empiecen a contar una cartera Otra cartera Ya vamos por dos carteras Una mini, mini cartera para monedas Tres carteras Y por último, pero no menos importante El asa de la cartera Así mismo, mis amores Es una cartera que se arma Y yo amo, amo esta idea Porque me he llevado tres carteras Por el precio de una O sea, toda una ganga Pero bueno, vamos a ver cómo armamos esta cartera Déjenme decirles que yo siempre la quise en rosada Y para mí fue como que una alegría extra Cuando el chico me la trajo así, en rosada Porque otra de mis representantes ya me la había concedido Pero con esto gris Así que cuando yo vi que yo había tenido la suerte de tenerla en rosada Me quise morir de la alegría A ver, vamos a ver Esta es la primera vez que yo la voy a armar aquí con ustedes Creo que esta va por aquí Ajá, esta va por aquí Ok, vamos bien Después esta que está por acá Se engancha por aquí Bueno, aquí ya tienes a tu primera cartera Es decir, con esta te puedes ir sin problema Que igual estás súper ¡Qué cookie! ¡Miren qué linda! Así está demasiado, demasiado hermosa Y oye, me tiene tremendo tirante Esto me encanta Porque a veces si son muy finitos Pues se te van rodando y se te van rodando Y como que no están muy cookies, ¿no? Igual esto le puedes cambiar, ¿no? Y la puedes poner súper larga Y te la puedes poner como un crossbody Esta es la primera cartera que tenemos Igual la puedes sacar de aquí Y si tienes una cartera más grande La puedes tener como de monedero O poner tus cositas íntimas Pero después tenemos esta otra cartera Que obviamente a esta cartera También le puedes enganchar esta asa Vamos a ver cómo se ve con esta asa No creo que se vaya a ver tan, tan cool Porque el asa está demasiado, demasiado grande Pero igual tú trata ¡Tararán! Así sería el segundo modelo de cartera Déjame decirte que no me molesta tanto Se ve como diferente, ¿verdad que sí? ¡Ay, qué chulo está! Yo hasta creo que lo intentaría ponérmelo Si la recojo un poquitico más Adivinen de qué Como de cinturón y con carterita canguro Está demasiado bella Pero bueno La idea de la cartera es que vaya de esta forma Tú le enganchas la chiquitita esta Alante, a la grandota Así mismo, como ustedes escuchan Y se ve así Vamos a ponerle ahora el tirante Y esta sería entonces Nuestro tercer modelo de cartera Ya, fíjense por cuántos modelos de cartera Vamos con una sola compra Y se ve así Que también se ve súper diferente Me encanta Porque así está separadita las cosas Si quieres puedes poner tu maquillajito aquí adelante Puedes poner tus tarjetas Tu money 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 Que es muy importante aquí atrás Bien reservado Pero bueno Todavía falta para esta cartera Esta cosita hermosa Que es como un monedero Es decir, aquí puedes poner todas tus moneditas O morocotas Miren qué cosa tan graciosa Tú trae una esponja aquí adentro Y bueno El monedero Como yo vi que lo estaban utilizando Lo estaban enganchando Así Aquí Y la cartera queda así Camilovers Díganme algo Tenemos cuatro carteras Con una sola compra Yo creo que como más la voy a estar utilizando Sería así Porque ustedes saben que a mí me encanta Tener siete mil Cuchumil cosas arriba Así mariatareco Como me dice mi abuela Seguramente le voy a enganchar Uno de estos llaveros Un lacito Porque mientras más cosas Mejor Mariatareco En todo su esplendor Me ha gustado muchísimo Muchísima la cartera Me encanta Que sea así camaleónica Tú déjame allá abajo En los comentarios Qué modelo de cartera Te gustó más Si el uno Cuando era la grande Con el asa grande El dos Cuando era la cartera Más chiquitica Con el asa grande El tres Cuando solamente teníamos Las dos carteras Con el asa O el cuatro Con el monederito enganchado De verdad que la cartera Está súper 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 Chula Sé que le voy a dar muchísimo uso Y sin embargo Aunque no sea una cartera Muy grande Creo que es una cartera Que la voy a estar utilizando Muchísimo Muchísimo Cuando me vaya de viaje Porque así solamente Me tengo que llevar Mi maleta de mano Que ahí llevo Mil cosas también Y esto me lo puedo poner Como crossbody Aquí puedo tener Mi pasaporte Mi pasaje de abordo Mis medicinas Todas esas cosas Que ustedes saben Que yo llevo siempre conmigo Y bueno Creo que está súper Súper buena Porque así también Si me la pongo de crossbody Pues tengo mis manitos Así bien libres Déjenme ver ¡Tarán! Ven Así es como pienso utilizarla Cuando me vaya de viaje Seguramente Así tengo estas dos manos libres Para estar Puchi Y seguramente comiendo también Mis amores Y si es una cartera ¿Qué le vamos a decir? ¡Gracias! 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 Óyeme Y aquí tenemos que dar Una bienvenida de cuatro Porque fueron cuatro carteras No voy a coger esa De que me dieron No cambia Una de las carteras No, no, no Nos llevamos cuatro carteras Y estoy mega feliz Me encanta cuando hacemos Buenas gangas Aquí en el canal Mis amores Ahora sí me voy a despedir De este video Pero tú no te vayas Sin antes de darme un ¡Camilay! Mis amores A Camilay lo teníamos En el olvido Pero ya ha regresado A alegrarnos los días Espero estén disfrutando Muchísimo, muchísimo De este especial De navidad Ustedes saben que yo Amo hacer estos videos Para ustedes De verdad que La navidad para mí Es un momento tan especial Porque sé que me van a estar viendo Todos los días Estoy así como que Muy cerquita de ustedes Me siento en casa Déjenme decirles Yo me siento que estoy Celebrando las navidades En cada una de sus casitas Así que Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy ¡Se ha acabado! ¡Gracias! ¡Gracias!